Siempre forjando confianza, juntos hemos crecido Hoy estamos todos unidos y así bien nos sentimos La verdad, lo que yo soy, es convicción y es valor Cerca de mi corazón está la fuerza y la emoción Cada día con mi pasión, en cada aliento mi corazón Confianza es nuestra bandera de Dios Siempre forjando un futuro mejor Fuertes raíces, profundos valores y así Estar aquí es hacer raíz No hay nada que impida al viento soplar Y a los barcos echar sus velas y avanzar La verdad, lo que yo soy, es convicción y es valor Cerca de mi corazón está la fuerza y la emoción Cada día con mi pasión, en cada aliento mi corazón Confianza es nuestra bandera de unión Siempre forjando un futuro mejor Cada día con mi pasión, en cada aliento mi corazón Confianza es nuestra bandera de unión Confianza es nuestra bandera de unión Cada día con mi pasión, en cada aliento mi corazón Confianza es nuestra bandera de unión Cada día con mi pasión, en cada aliento mi corazón Cada día con mi pasión, en cada aliento mi corazón Confianza es nuestra bandera de unión Somos gente que quiere a su gente Somos Panto Pichincha Comenzamos en nuestro Ecuador